Siéntate ya, Matilda, me pones nerviosa. Ven aquí, dinos de qué se trata. No, mamá, no voy a decir nada hasta que llegue María Elena. Ella tiene que estar aquí. ¿Por qué tanto misterio? Ya llegó. Qué cínica. Viene con Aldo Drigani. No quiero que ese idiota entre a esta casa. No te preocupes, el que no quiere entrar aquí es él. Sí, seguramente se despedirán en el jardín. Claro. Así van a aprovechar para besuquearse como lo hacen por toda la ciudad, ¿verdad? Eso no es cierto, Matilde. Mamá, yo los he visto. Mira, tienes que controlar a tu hija, Clemencia. Ya fue suficiente con el escándalo que provocó para que siga alimentando los chismes. Esto no puede seguir así. Claro que no. Mira, Matilde, deja de pelear con tu hermana. Bastante sufrido para que además tenga que soportar tus caprichitos. Mamá, voy a estar en mi cuarto. Cuando te desocupes, ahí te espero. No, no, no te vas a ir sin oírme antes. Has estado envenenando a mis papás, diciéndoles que Jorge Luis se casa conmigo porque estoy embarazada. ¿Qué? ¿Pero de qué me estás hablando? Yo ni siquiera he dicho eso. Pues, ¿sabes qué? Ya se te acabó. Porque estas son las pruebas que dicen que yo sigo siendo virgen. Y no una perdida como tú. Toma. No me interesa. Pero a mí sí. Léelas. Te advertí que no te metieras conmigo, estúpida. Calma, Cristina, calma. Déjalo. Tú eres la que está loca. Te la pasas provocando a Matilde. Y no sabes hacer otra cosa más que atacarnos. Culparnos de tus errores. Usted no me dirija a la palabra. Y tú, niñita estúpida, métete algo en la cabeza. Tu vida sexual es una de las mil cosas que me importan rábano. Ah, sí. Y entonces, ¿por qué sigues inventando que yo me voy a casar? Porque estoy embarazada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y qué no es cierto? Pues, no, no es cierto, idiota. Ahí están las pruebas. Léelas. Ya, te lo advertí. No te vuelvas a meter conmigo o te vas a arrepentir, Matilde. Yo sí me voy a casar como se ve. Yo voy a seguir el ejemplo que me dieron mis papás. Gracias, Matilde. Por lo menos tú has sabido valorar lo que significa pertenecer a una buena familia. Pero qué bárbaros. De ver, qué cínicos son los dos. ¿Qué no les da vergüenza? Sobre todo a usted, señor. ¿Usted cree que yo no sé qué clase de persona es? ¿Cómo se atreve a venirme a dar a mí clases de moral? Cuando usted nunca ha respetado su familia y mucho menos a su esposa. ¿Cómo te atreves a hablar así? Tú que acabaste revolcándote con un cualquiera. Y si no te castigo por todas tus estupideces, es porque con la crisis que tuviste anoche, demostraste que no estás bien de la cabeza. Solo por el amor que le tengo a tu madre, no te he encerrado en un manicomio.